El Consejo de Abogados, que representa también al Consejo de Vocales de la Junta del Distrito Municipal de Senoví, encabezado este Consejo por los colegas Ramón Hernando Justo Betance, Ramón Benmíl Cruz Moya y un servidor licenciado Silvestre Abreu, quienes accionamos y actuamos en nombre de representación de Marino Ernesto Morán, vocal presidente de la Junta del Distrito Municipal de Senoví, el compañero y amigo Ramón Aria, vocal de este Consejo, Hilario, se me escapa el apellido, Hilario Portorreal, miembro de este también honorable Consejo de Vocales, así como también de la vocal cuyo nombre no tengo en este momento a mano, pero que sí forma parte de esto. Como ustedes sabrán, se interpuso un recurso constitucional de amparo en contra de la Junta del Distrito Municipal de Senoví, encabezada por Jorge Luis, como delegado, en virtud de que a través de la Ley de Acceso a la Información Pública le habíamos solicitado la entrega de un conjunto de documentos que forman parte de un expediente de denuncia de acciones irregulares que se han cometido en esa Junta Distrito Municipal. Este señor, vencido el plazo, se negó a entregar la documentación y entonces pues nosotros nos vimos compelidos a interponer el recurso de amparo. Este recurso de amparo es el que lo obliga a él a dar entrega entonces a esa documentación. ¿Qué pasa? Que en la audiencia anterior hubo una lectura de la decisión que fue aplazada para conocerse el lunes, lunes 28, el día 28, exactamente, el día 28 a las 9 de la mañana, para dar oportunidad a los accionarios de poner en causa al tesorero, al encargado de recursos humanos y otra persona, a otros funcionarios, dijimos, el encargado de recursos humanos, ¿verdad? Esas tres personas que deben estar presentes en esta audiencia. En este momento estamos procediendo ya a enviar los saltos de notificación a lo mismo a través de nuestro aguacil que tiene fe pública. Sí, en este momento tenemos la información de que el director de la Junta Distrital fue excluido. Eso es falso. No, eso es falso. Lo que ha pasado con esto es que el tribunal, para darle más veracidad y para fortalecer más la acción y amparo de los recurrentes que son ellos, ha requerido de que estos funcionarios subaternos de él tienen datos que importar, porque esos son funcionarios, por ejemplo, el tesorero, el encargado de recursos humanos, sí, sí, estaban, pero no estaban en la forma en que deben de estar ahora. El señor delegado no ha sido excluido nunca. Él es el principal responsable y la acción es contra él. No ha habido sentencia que haya... Bueno, pero mira, mira, bueno, pero yo te voy a decir, ordena el aplazamiento de la presente audiencia fijada a los fines de conocer de la acción de amparo interpuesta por los accionarios que ya nosotros le hemos mencionado, ¿verdad? Contra el señor Jorge Nisalino, el encargado de la Junta de Distrito Municipal de Senoví, a los fines de que estos accionantes pongan en causa a los funcionarios que ya hemos referido. En ningún momento la sentencia habla de exclusión. Muy por el contrario. El señor Jorge Nisalino está metido hasta la tambora en esto. Él es el responsable fundamental de esto. De lo que sea. De la irregularidad que se denuncia, él es el principal responsable. Si él no tiene nada que ver con eso, que no es respuesta. Y nadie puede desvirtuar. Ahora el tribunal va a determinar. Yo quiero en este momento que tanto el presidente del Consejo de Vocales como Ramón Arias también hagan un aporte importante a esto porque no podemos permitir la desinformación. Venga de donde venga. No aceptamos eso. La justicia tiene que ser imparcial. Y yo sé que estos son medios de comunicación veraz que reciben a todo el mundo, pero que nosotros tenemos que venir aquí a decir la verdad como debe de ser. Entonces, el señor general, usted dice que no ha sido excluido. No, señor. Yo te acabo de leer y te voy a dar una copia. Yo te voy a dar una copia de la sentencia. O al pueblo. No, y para que tú la tengas como periodista, como comunicadora. Mírala aquí, mírala aquí. Bueno, enfóquenla. Enfóquenmela. Enfóquenme la idea. Enfóquenmela bien. ¿Qué dice? Si dice lo que yo leí. ¿A dónde dice que Jorge le ha sido excluido? Esa sentencia. ¿En qué parte dice? No van a encontrar que diga en ninguna parte. Por el contrario, reitero, él es el principal responsable. Él es el principal imputado. Él es el principal acusado. Contra él, que se está accionando. Y el tribunal no puede excluir. Señor Marito, como local del distrito, el presidente de la Junta Distrital. Buenos días, pueblo franco-macorizano. Buenos días, distinguidos municipios de Senovía, especialmente. Fíjate, Joanny, especialmente, especialmente, ya te ha presentado ahí el licenciado Silvestre la sentencia. Nosotros hemos venido a dementir que era publicado, ¿verdad? Por estos medios, que fue excluido. Eso es falso, de toda falsedad. Eso es para distraer al pueblo. Pero nosotros queremos reiterar que es lo que más me importa. Nada en contra de Jorge le. Ahora, que nos permita hacer el trabajo de fiscalización de esa Junta Distrital de Senovía para lo que nosotros fuimos electos que nos entregue las documentaciones que le estamos solicitando para que ahí mismo, automáticamente, o se condena o se descarga el mismo. Si no hay irregularidades en la Junta, ¿por qué no entregarlo? Si eso es de ley. La ley nos faculta a nosotros. Nosotros somos la parte normativa de ese ayuntamiento. ¿Por qué tanto pataleo? Para entregar las informaciones. Y tal vez, informando al pueblo. Ay, mira, ahí está la sentencia. Él vino aquí y dijo que fue excluido, pero le vamos a dar copia de la sentencia y ya se la leyó el licenciado. Eso es lo único que queremos que entregue para que nos concentremos todos a trabajar en este 2019 por el Distrito Municipal de Senovía a fortalecer ese distrito, a embellecer ese distrito y hacer lo que tenemos que hacer desde esa Junta Distrital, que entregue eso para que le demos final a esta situación. Sí, este, fíjate. Nosotros lo que vemos esto es que él, de las informaciones, él no puede estar pataleando. Es lo que se le está pidiendo que dé las informaciones para que esto concluya. Ahora él no puede venir a involucrar personas inocentes como el Tesorero de Recursos Humanos cuando sabemos que le quedan las órdenes. ¿Quién fue elegido como el Cadella? ¿Fue él? ¿Usted le dice recientemente el abogado que usted está restriendo precisamente al Tesorero de Recursos Humanos? No, no el abogado. Es el tribunal. Y vuelva a leer. Si el tribunal... Oye, yo quiero leer esto y ya lo hemos enfocado. El tribunal ordena el aplazamiento de la audiencia para conocer el 28 en virtud de que se va a poner en causa al tesorero. Hemos dicho, ¿verdad? Al tesorero, al encargado de nómina, al encargado de recursos humanos que tiene que venir al tribunal a ser parte íntegra como tiene que ser este proceso. Eso no lo está diciendo Silvestre Abreu, ni el Consejo de Abogados, ni ellos. Es la sentencia que lo está diciendo. La sentencia de los jueces. Entonces es el caso. Déjame lo que continúe. Sí, entonces, es lo que tiene que entregar esas informaciones. ¿Por qué? Porque así salgamos de esto. No hay que enconder. Si él no tiene nada que enconder contra el pueblo ni con lo que él está haciendo en la Junta, ¿por qué lo demuestre? Y así le damos concluido a estos expedientes porque no nos conviene estar en estos debates. Nosotros somos entre trabajadores, gente humilde, ese no vi. Y le estamos pidiendo a él que nos le informacione. Él es lo único. No tengamos nada en contra de él, ningún empleado, ni nada de él. Pero que él está manejando el asunto como si fuera una empresa privada. Donde nosotros somos responsables de aprobarle un presupuesto a él por un año y él no nos crea de las informaciones. Entonces, nada más somos buenos para aprobarle el presupuesto y para exigirle que se esté invirtiendo el dinero en ese noviño. Eso son cosas que se la anda jugando.